¡Señoras y señores! ¡Amigos del Perú de la Copa! ¡Veinte, dieciocho! ¡Se movió la gordita! ¡Oh, Chávez! ¡Me pongo de pie! ¡Aquí está Chávez Herrera! ¡Gol! ¡Sigue Margot Bajón! ¡Ahora es el costal! ¡Gol! Con Cristal a Comercio ¡Cuidado va Costal! ¡Gol! Se aproxima Ramúa, se demarca el andauro y buscó la derecha, aquí está Ramúa ¡Llegó Santillán! ¡Golazo! Prácticamente la saca con el taco, atención esta jugada ¡Herrera! ¡Madrid! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa! ¡Gol de costa!